Usted está viendo Seibo al Día Señores, mis amigos de Seibo al Día, continuamos aquí siguiendo el deporte y aquí está con nosotros Jesús Severino, nuestro amigo Richard forjador, luchador incansable del fútbol Richard, subimos de la participación importante que tuvo en esta ocasión la disciplina del fútbol en lo que fue este campamento recreativo que llevó a cabo el Migret con motivo de la Semana Santa, cuéntanos un poco de esto Sí, durante este proceso de lo que es la Semana Santa aquí es lo que es la actividad que todos los años realiza lo que es el Ministerio de Deportes en este caso el ministro Jaime David Fernández Mirabal estuvimos trayendo niñas y niños de los distintos barrios de los distintos clubes, ven aquí, compartían, hacían jueguitos recreativos no participaban también de las otras actividades de los de los juegos tradicionales que se hacen en el parque o sea, un momento para que los niños se bañaran, compartieran se sintieran a gusto y pudieran disfrutar de una manera sana de lo que es el ambiente recreativo que el Ministerio de Deportes siempre cada año realiza a favor de la juventud de las personas de nuestro pueblo ya en el día de hoy culminamos con lo que fue la participación de niñas y niñas ahí en el baleario, en la oficina un baleario improvisado, pero que realmente es mucho más efectivo porque trae más seguridad y más confianza a los padres y a las madres del lugar donde están sus hijos Richard, sabemos que el equipo del Seibo, la selección del Seibo ha estado en los últimos años dando pasos muy veraces y al mismo tiempo poderosos en lo que tiene que ver con su desarrollo a nivel nacional e imponiéndose en diferentes categorías de esta disciplina Cuéntanos un poco actualmente la situación del Seibo en relación a las diferentes categorías y la participación en los diferentes torneos, cómo está Lo primero que hay que decir es que cuando Dios tiene el control las cosas van para Dios y nosotros, gracias a Dios, ahora mismo estamos en un solo que es la Copa Regional de Fútbol Femenino y Masculino la Copa Juan Pablo Duarte esta Copa es regional y ya el domingo pasado logramos pasar a lo que es la final la final en las dos ramas o sea de la región, de la región está eliminado Romana que es tradicional en fútbol que tiene cancha de fútbol muchas facilidades, mucho apoyo pero nosotros tenemos el mejor apoyo que es el entusiasmo y la gracia de Dios pasamos a la final en masculino y femenino este domingo, domingo 7 en la Romana vamos a estar compitiendo contra la provincia de San Pedro de Macorís que con sorpresa también se pasó en las dos ramas masculino y femenino o sea que vamos a elevatir lo que es ya la Copa Regional ¿Dónde será ese partido? Eso va a ser en el centro de deporte de la ciudad romana allá en lo que le llamamos normalmente el polideportivo pero es el lugar donde está Este es el próximo domingo Sí, domingo 7 precisamente cuando va a estar jugando el juego de balonceto a continuación aquí contra Moca nosotros vamos a estar en la ciudad de la Romana pero contra San Pedro de Macorís que también ganó en las dos ramas Richard, alguna otra información con respecto al fútbol nos gustaría apuntarle y al mismo tiempo invitar a los padres a las madres que envíen sus hijos y dónde pueden contactarte dónde pueden enviar sus hijos dónde están ustedes practicando los horarios porque sé que hay muchos padres que quieren que sus hijas ya en las ramas femeninas los varones en el ámbito masculino estén en algo estén en deporte y esta disciplina ha sido ha tenido mucho empujo en los últimos años en el Seibo dónde la gente puede contactarte cuáles son los horarios de práctica cuéntame de eso Sí, mira, antes de pasar a esa información déjame decirte esta información quería pasarla ya con imágenes pero no tengo las imágenes pero ya las voy a dar como una primicia en el Centro Olímpico de Juan Pablo Duarte hay unos cartones una pancarta puesta de todas las federaciones del país de todos los deportes y en esa pancarta están lo que es lo mejor de cada federación de cada federación deportiva en el caso del fútbol está lo mejor de nosotros y ahí lo mejor de nosotros a nivel nacional es una foto de la selección femenina donde de 11 niñas que hay una 11 o 15 niñas que hay hay 3 seidanas está Vici María Sánchez Guzmán está Diana Elizabeth Santana y está Amanda Rodríguez Ramos o sea es un orgullo para nosotros que dentro de de lo que es lo mejor del fútbol la representación hayan 3 seidanas representándonos firmemente a nivel nacional Bueno eso justamente motiva la pregunta que te hacía hace un momentito con relación a que los padres sigan motivando enviando a sus hijos a participar Correcto y con respecto a lo que son las prácticas aquí los fin de semana los sábados en la tarde en el campo de fútbol en Anubi Mercedes y Julián se está trasladando con la niña para darle calor a lo que es el campo de fútbol de la provincia también en el barrio de la Manicera en Villa Guerrero son lugares que estamos practicando sistemáticamente durante la semana quiero pasarle una información porque nosotros a veces le damos lo que es lo negativo pero también hay que dar lo positivo y gracias a Dios este es un año donde Dios nos ha prometido a nosotros mucho éxito y nos lo sigue dando gracias a Dios entre lo que fue la corrida de los centros educativos nuestro campo de fútbol no ha sido tocado al contrario eso ha obrado para bien porque el ministro de deporte vino y hizo lo que debe hacer un ministro de deporte y se empoderó de lo que son las instalaciones deportivas y de paso nos dejó una brigada para darle acondicionamiento que en un momento apropiado quiero que vayamos por allá para que hagamos la toma de lo que es el nuevo campo de fútbol claro que sí porque ahora las piedras reales efectivamente están muy diferentes se han recogido todas las piedras se recogieron los plásticos todo está enfundado las piedras se han vuelto unos famosos bizcochos que formamos o sea le agradecemos grandemente al ministro de deporte al héroe que no se ha quedado tranquilo con esa problemática y a ustedes los medios de comunicación que se hicieron eco de nuestra preocupación en el momento que necesitamos también agradecerle al presidente de la federación dominicana de fútbol que mandó comunicación al comité olímpico dominicano al ministro de deporte y ellos se movieron y vinieron y nos dieron el apoyo que nosotros necesitamos en el momento para poder mantener la instalación y de paso darle acondicionamiento ya esa es una área hay alguna promesa por ahí con relación a lo que debería ser la construcción de este campo algo decente baños baños graderías instalaciones nuevas hay algo por ahí que podamos estar cocinándose bueno nosotros ahora nos vamos a acercar al señor síndico nuestro síndico Gerardo Casanova que ya tiene una promesa que nos ha dado y nos dio en público y que esperamos que la mantenga en pie porque nos decía que esos terrenos estaban como destinados a otra cosa en un momento pero ahora que sabemos que es una instalación que está dedicada para el fútbol él tiene la facilidad del ayuntamiento decidir si Gerardo efectivamente va a cumplirlo con su promesa de hacernos el campo de fútbol mientras tanto de paso informamos a la población que el área del fútbol del campo de fútbol está abierto para que la gente en vez de ir a caminar en las calles en esas aceras peligrosas en vehículos que se desvíen y esas cosas tienen la oportunidad de ir a caminar allá hay buena sombra allá hay buen espacio o sea que pueden ir a hacer su ejercicio y caminar en esa área donde incluso ya está bien urbanizada porque ahí va a haber el liceo técnico que va a quedar al frente al lado está Inepre al otro lado está el polideportivo o sea que le sirve la recreación y de paso le vive conoce lo que es esa área y ven lo que se está haciendo ahí diariamente bueno Richard muchísimas gracias por estas informaciones y ya le estaremos dando a conocer a través de nuestro programa Seibo al Día y ahora con nosotros el presidente de la asociación Seibana de Fútbol Jesús Richard Severino con importantes declaraciones sobre esta disciplina en el Seibo mantenga la sintonía Siga disfrutando de Seibo al Día